Mianga Pirí, Canción Divina, por Gisela Méndez Ribeiro. Chama Mesela, Correntina, desde Corrientes. Anduve mirando al pueblo, buscándome. Y fluyes como mi sangre, te llámame. Enciende tu piel desnudo sobre mi piel. Un río de primavera, ternura y fiel. A orillas de tu sonrisa, yo soy feliz. No quiero partir de nuevo, mianga Pirí. Silvestre luz, planta arena, por el arená. Tibio su voz, del verde gris, de la niñez. Mi resplandor, mi atardecer, mi taragüí. Y el cielo aquí, de tu pirán, ñancatirí. La luna exerció en el río ñancatirí. Y vuela lo más profundo de tu vivir. Allí donde es todo aroma, va mi canción. A dar de tu entraña un beso, ñangatirí. A orillas de tu sonrisa, hay un país. De pájaros florecidos, ñangatirí. Ñangatirí, silvestre luz del arená. Tibio su voz, del verde gris, de la niñez. Mi resplandor, mi atardecer, mi taragüí. Y el cielo aquí, de tu pirán, ñancatirí. Anduve mirando al pueblo ñancatirí. ¡Bravo!